Llegó Frutix, la única bebida para pasarlo bien todos los días Pero nunca se te ocurra tomarte la riba de un luchador de zumo En un toro En el cumpleaños 90 de tu abuela Porque... Frutix, la única bebida con un toque de fruta natural Y bajo en calorías para pasarlo bien todos los días Fruta que lo pasamos bien Prueba sus tres exquisitos sabores Soprole, sano y rico cada día